No hay duda que el amor por el arte, la cultura y buscar revalorar las tradiciones de nuestra Cajamarca se siente en el corazón de todos los artistas. Gracias a esa entrega, Andrés Ceballos de la Puente presentó su edición del libro Los Cuentos del Tío Lino. La belleza de su presentación, he leído anticipadamente toda la ilustración literaria y por qué no decirlo científica, que ha ocasionado esta edición verdaderamente ejemplar. En su momento, Julio Sarmiento, historiador y docente universitario, reconoció el aporte no sólo de la pluma de Andrés Ceballos, sino también de la expresión artística indigenista que deja en sus cuadros este notable cajamarquino. El movimiento, podríamos decir, de don Andrés, que representa para la cultura cajamarquina peruana un referente fundamental que la juventud y todos los cajamarquinos vemos y que debe ser un ejemplo y un paradigma dentro de este contexto en que estamos viviendo. Resume, don Andrés Ceballos, muchas cualidades. Un maestro, fue mi maestro en el Colegio San Ramón, un profesor muy dedicado, un intelectual, porque tiene una producción de libros referente a muchos pintores. Y lo que recuerdo ahora es, no se ha hecho referencia a un libro que él escribe de recuerdos de su promoción, Volviendo a Mirar la Senda, y que tuve la oportunidad de presentarlo. Luego tenemos uno de los grandes pintores, no solamente que ha copado, podríamos decir, en los niveles nacionales, sino internacionales, como se ha hecho referencia el día de hoy. De esta manera que Andrés Ceballos, para la cultura cajamarquina, es un monumento y un referente muy importante.